Ayer la vi, callé por ahí, con su sonrisa me caeré por ahí Nos damos un día en día a conocer, yo en los días no sé si estás morir Ayer la vi, callé por ahí, con su sonrisa me caeré por ahí Nos damos un día en día a conocer, yo en los días no sé si estás morir Y me llamo como nada, como siempre me la pinta bailando conmigo En la rima se teca, me mira y yo en ella conmigo con el sonido No me atrevo, pero tú, a decirle nada Me abrigo, me abrigo, me abrigo, me abrigo, me abrigo, me abrigo Me saco a su lado, me abrigo, me canto canciones, me abrigo Tú quisieras una cita conmigo, te sigo en el cuente, si quieres te escribo Y de repente trae, 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 trae Si no me da la escuela, la pinta, trae, trae Si no me da la escuela, la pinta, trae, 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 trae Por eso debería ser como de cada día, porque son de esa luna, eh Bailando, bailando, bailando ¡Vive! ¡Ahí! ¡Viva, viva! ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!